Los habitantes de las comunidades que forman parte del territorio indígena Conte Burica en corredores en la zona sur de nuestro país tienen mucho que celebrar. Ahora cuentan con un nuevo puente de concreto que vendrá a mejorar considerablemente su calidad de vida y la salida de sus productos agrícolas, que es la principal fuente de ingresos y empleo en esos sectores. El nuevo puente se construyó sobre la quebrada Las Vueltas y permite la comunicación entre Santa Rosa y Las Vegas del territorio indígena. La construcción se llevó a cabo gracias a la articulación entre el Instituto de Desarrollo Rural, que aportó 80 millones de colones, y la Municipalidad de Corredores, que aportó 70 millones de colones. En total, la obra beneficiará a unas 100 familias aproximadamente de lugares aledaños. Entre las comunidades beneficiadas están Las Vegas, Alto Conte, Progreso, Santa Rosa e Incendio. Se trata de la primera vez que se puede tener una comunicación entre estas comunidades, ya que anteriormente no existía. Inclusive, hace unos cuatro o cinco años, en un invierno falleció una persona indígena tratando de cruzar la quebrada sobre la que se construyó este puente. Cabe indicar que esta nueva estructura se inauguró durante una visita al presidente ejecutivo del INDER, Ricardo Rodríguez, a la zona.